Festival de las Artes Es Banco el Festival El arte tiene la razón Es Banco el Festival Se clave en el corazón Es Banco el Festival El arte tiene la razón Otra vez presentamos El trabajo en conjunión Para ti y tus hijos Presentarles otra opción Y vivir por lo más hermoso Canto risa y emoción El bambulo resuena a todos No es la más bella canción Es Banco el Festival Se clava en el corazón Es Banco el Festival El arte tiene la razón Es Banco el Festival Se clava en el corazón Es Banco el Festival El arte tiene la razón El arte tiene la razón Es Banco el Festival El arte tiene la razón Es Banco el Festival El arte tiene la razón Es Banco el Festival El arte tiene la razón Es Banco el Festival El arte tiene la razón Es Banco el Festival El arte tiene la razón Es Banco el Festival El arte tiene la razón Es Banco el Festival El arte tiene la razón El arte tiene la razón